Ya no sé a quién darle el pedido de mis donas. Yo quiero pedir 3-3-6 y que están preparados. Vamos, Cintia Rodríguez, 1-1. Cuatro, ese cuatro puede partir. Mañana nos vemos en vivo, en menos de la alegría. ¿Listo, Cintia? ¿O un dos? ¿O un dos? ¿O un dos? ¿O un dos? Si puedes tirar 3-3-6, mejor. Vamos, vamos. Vamos, vamos. ¡No! ¡No! Pero ya sabes partir. Ya sé partir, bueno. Ya van a tener que partir la zona. Glaciada, por favor. Vayan haciendo su pedido de onda.